Soy David Perpillán, estoy ahora trabajando en Digital Legends como lead-in-designer del proyecto de Hustle. Para daros un poco de background, de quién soy, a ver si te interesa el caso o no, llevo ahora mismo 6 años trabajando en la industria, Digital Legends es mi primera empresa y estuve trabajando como Cuba un año en Tejuano, es un proyecto que salió en 2000, no me acuerdo, pero lleva ya 7 años, estuve un año como Cuba y luego cuando empecé el proyecto de arte, pues salté a diseño y estuve trabajando desde el principio en toda la base del proyecto, diseño de niveles, un poco los sistemas y ya estoy en el proyecto, que ya se encuentra en estado de Live Operations, que es todavía más divertido que salga. Entonces, la charla la he dividido en dos partes que son bastante diferentes, por un lado Game Development y por el otro Live Operations. No es que Live Operations no sea desarrollar juegos, pero es un poquito diferente. En la parte de desarrollo vamos a ver cómo se iniciaron los mapas en Afterpools, cuál es la pipeline que se siguió, y en la parte de Live Operations vamos a ver un poco qué es el Live Operations, cómo se actúa en Live Operations y sobre todo encarado al diseño de niveles. Antes de empezar, la presentación es de... la hago yo, pero todo lo que vais a ver es trabajo en equipo, ¿vale? O sea, han pasado muchos diseñadores, está el equipo de arte, de código y los niveles no... aunque los diseño una persona, hay testeo, hay iteración, hay un equipo detrás, ¿vale? Y hay cosas que son cosecha mía, hay cosas que las he aprendido del equipo, de la gente con la que he trabajado, que es muy importante. Vale, os doy un poco de contexto del proyecto de Afterpools, que nos sale aquí. Afterpools es el tercer shooter que hace Digital Legends, ¿vale? Con lo cual hay cosas que no venían de nuevas. Battlefield Bad Company 2 salió en 2010 para iOS. Se trabajó con Electronic Arts y DICE para cortar la presión de consola. Es una campaña aparte, todo scripteado, tiene incluso multiplayer, y es bastante avanzado para la época. Creo que no está en la tienda, ya disponible. ¿Alguien lo tiene? Que no creo. Yo lo tengo. Creo que se puede descargar todavía y jugar. Hace no mucho hicimos un playtest, el equipo de diseño entero, el requisito, para repasarlos. Y la verdad es que es bastante impresionante lo que quedó y cómo se vive hoy en día todavía. Bastante interesante lo que se hizo. Y respawnables, ¿vale? Lleva desde 2012, lleva 7 años el live, y es algo bastante pionero, por lo menos para Digital Legends, que es mantener un juego vivo durante 7 años. No es que se parezca a Fortnite, pero Fortnite se parece a esto. No, ahora tengo tan dicho que es como Fortnite. Y bueno, como podéis ver, tiene estética cartoon, es un shooter, es third person, y se parece bastante a Afterpulse. O sea, es la base en la que lo construimos. Y de su Lightbox aprendimos también para el Lightbox de Afterpulse, aunque aquí se exploró menos al principio, pero hoy en día pensar que mantener los 7 años vivo es muy loco. Hay que hacer muchos eventos, probar muchas cosas, y se sigue sosteniendo por sí mismo. Vale, entonces vamos a hablar un poco de Afterpulse. Salió en 2015, y ya salió preparado para ser un proyecto de Xbox. O sea, respawnables a lo mejor no se tenía tan claro cómo iba a evolucionar, pero aquí ya sabíamos cómo funcionaba el mercado, y el juego tenía que aguantarse durante muchos años. Vamos a echar un ojo a los tags o parámetros que le he puesto. Es un juego de móvil. Todo lo que se conlleva, no sé si habéis jugado a shooters a móvil. ¿Alguien? ¿No? A ver si que ha jugado. Es en tercera persona. Que es un track muy importante también. A través del shooter y móvil, y tener que tener el personaje en pantalla, pues es un retristro, la pantalla es pequeña, cada vez son más grandes. Pero es una pantalla pequeña. Y hay que encajar al personaje, la composición del nivel, hay que poder navegar, hay que meter los controles. Es algo que ha ido evolucionando poco a poco. O sea, en 2015, si mirabais la Apple Store, a nivel de shooter, podíais encontrar, había bastantes, pero hoy en día es una locura. O sea, no hay shooter de consola o PC que no se porte a móvil, porque no tiene sentido. O sea, es un mercado muy amplio, todo el mundo tiene móvil. Aunque la gente se enfade con los delitas, porque la gente mira eso, que todos tienen móvil. Pero es verdad, con lo cual el potencial de consumidores es mucho más amplio. Y como ya vais viendo, Apple Plus tiene un aspecto bastante realista. Y pese a eso, aunque muchas veces se asocie el hardcore con PC y consola, móvil tiene ese mercado. O sea, la gente juega en móvil y gente que nunca creeríais que joda a móvil, a hardcore. O sea, es una cosa que ya no existe. Es como una conversación antigua, de cuando solo existía Candy Crush y juegos de ese tipo. Hoy en día ya no. Fortnite se juega en móvil, los niños juegan en móvil, y las generaciones que vienen van a venir jugando en móvil. No es que vaya a desaparecer el PC ni una consola, pero está claro que es un sistema más. Igual de importante o más, porque todo el mundo va a tener un móvil. Y eso es importante. Vale, es un sistema de arena, es PvP multiplayer. Lo que implica que a nivel de todo el código de red, el tipo de niveles, cómo se configuran a la hora de diseñar, el hecho de que vaya a haber jugadores continuamente en player vs player, es un rasgo muy importante del juego también, que lo marca en todos sus aspectos. La ambientación es realista, como ya hemos dicho, y también es un rasgo muy importante para el diseño de niveles y para todo el arte que va relacionado. Y con todos los peores que pueda tener eso. Bueno, armas, y ya sabéis lo que pasa en el mundo últimamente con las armas. Siempre hay polémica con esto, y es un riesgo más. En consola está sobreventado, hay juegos, hay shooters, hay violencia, no pasa nada. Pero es un tema un poco más cumplido en las gestores de móvil. No sé, no sé de eso. G-A-A-S, que es Game As A Series, que es lo que comentaba al principio. Este juego nace para ser un servicio, como el 90% de los juegos que salen hoy en día, que están pensados para rentabilizarse a lo largo del tiempo. Luego vemos más detalles sobre ese punto, pero también marca mucho el tipo de juego. Quizá no tenga tanta afectación a nivel de cómo se diseñen los niveles, porque el gameplay sigue siendo el gameplay, pero sí que toda la economía que hay detrás tiene que sostener eso. Nadie va a pagar por jugar a este juego, porque es un gameplay de primeras, con lo cual tendremos que convencer a los jugadores para que jueguen y paguen el proyecto. Y la economía es Gacha System, también conocido como Gloobbox. Algunos de estos puntos los veremos en la parte de la e-box, y otros los veremos en el apartado del diseño de niveles. Preproducción de los niveles. Al principio, cuando empezamos Afterpulls, sabíamos algunas cosas y otras no las sabíamos todavía. Lo que habéis visto antes, sabíamos que era realista, pero no sabíamos cómo tenía que ser un nivel de grande, cuánto iba a soportar el dispositivo, cuántos mapas podíamos hacer. Estos son los puntos clave que tuvimos que tener en cuenta antes de empezar a producir y ver qué teníamos entre manos. Primero los recursos. El tamaño del equipo. Cuánto podemos llegar a hacer y en cuánto tiempo. El equipo interno, equipo externo, muchos juegos hacen outsourcing de su contenido, otros no. Con lo cual hay que ver si con el tiempo que tenemos podemos llegar a lo que necesitamos y la calidad que podamos obtener en ese tiempo. Un caso muy importante de Afterpulls es que el motor es in-house, está hecho en Digital Legends, es el Carisma Engine, que tiene sus puntos fuertes y sus limitaciones, como cualquier motor. A nivel de puntos fuertes, gráficamente, sobre todo en 2015, incluso hoy en día, destaca muchísimo. Luego veremos imágenes del juego, pero tiene una calidad bastante buena. Iluminación en tiempo real, aunque solo tenga un foco de iluminación, el personaje proyecta sombras al moverse. Si hay un personaje que cruza una esquina lo podéis ver en la sombra antes que al mismo y cosas así, con lo cual es bastante espectacular. Imitaciones sobre todo las que ofrecen los dispositivos. Son móviles al final, han evolucionado mucho y de forma exponencial, pero en 2015 no eran tan potentes como ahora. Y se nota, cada vez mueven el mismo juego. Pudimos subir la frecuencia de 30 a 60 frames hace unos años. Y hay dispositivos que lo aguantan y otros que no, solo depende. IOS es más estable que Android, simplemente porque la gama de dispositivos está más concentrada, con lo cual optimizar es mucho más sencillo. Si nos ponemos a mirar los iOS que hay en esta sala, a lo mejor hay 300 o 400 modelos. Si nos ponemos a mirar los Android que hay, a lo mejor salen 10 fácilmente. Y eso es algo a tener en cuenta. El proyecto salió primero en iOS, con un editor choice de Apple incluso, y más tarde en Android, cuando lo pudimos optimizar. Y luego un aspecto muy importante que influencia mucho el diseño de los niveles es la ambientación y las referencias. Sabíamos que era realista, pero aún así dentro del espectro realismo hay muchas vertientes. Y tanto en dirección de producto como en dirección de arte se tuvo que hacer mucho trabajo para intentar evaluar cuál era el aspecto que iba a tener el juego finalmente. Entonces al final de todo esto lo que obtuvimos son tiempos en la introducción, cuánto podíamos hacer en cuánto tiempo, si no recuerdo mal eran cinco mapas, me parece, cuatro o cinco mapas. Del motor in-house detectamos los puntos fuertes que luego Arte intentó explotar a la hora de desarrollar el juego. Y la limitación, que son sobre todo constraints a nivel de poligonaje, de tamaño, distancia de pintado de los mapas. Y en ambientación y referencias, pues un conceptpad o una guía de estilo que nos podía guiar un poco sobre cómo iban a ser los niveles del juego. A lo mejor repetimos algo en esta slide, pero como voy a intentar centrarme al máximo en el LiveOps y un poco en la pipeline, estos son aspectos más formales del diseño de niveles que ya veréis o habréis visto con Javi en clase. Pero aún así quería mencionarlos porque son muy característicos de móviles o son cosas que hemos aprendido en móviles que hay que tener muy en cuenta a la hora de ponerse a trabajar en los niveles. Entonces, los controles de inicio y ahora mismo en Afterpool son muy sencillos, moverse, disparar, recargar. Y si los comparamos con cualquier shooter del mercado de hoy, diré, no tiene nada que ver. O sea, hoy en día es todo mucho más complejo y la audiencia ha cambiado. La audiencia ha aprendido. Si hay un jugador que empezó en 2015 a jugar, o en 2012, hoy en 2019 lleva 7 años jugando a shooters, que aquí no habéis jugado a ninguno. Pero os puedo asegurar, y no es porque trabaje con ellos, que te acabas acostumbrado y acabas teniendo bastante precisión. También han aparecido controles para dispositivos, puedes jugar con un mando en móvil sin ningún problema hoy en día. Y, como resultado, todo se ha complicado. Igualmente, hay que tener en cuenta que esos controles van a estar imprimidos en la pantalla, por lo cual van a ocupar espacio. Y, aunque todo se haya complicado mucho más, ahora puedes agacharte, correr, mantener sprint, hay como si os jugáis a putty o formar y veréis que está empleado de controles. Hay que tener eso muy en cuenta. Navegación. En móvil, aunque acaba de decir que te acostumbras y se puede jugar bien, sigue siendo muy bueno. O sea, no va a igualar nunca al ratón ni a un mando. Aunque se acerque mucho. Entonces hay que tener en cuenta ciertos aspectos. Por ejemplo, el cut de sack. O sea, llegar al final de un pasillo y tener que dar un giro de 180 grados para volver hacia atrás es un problema muy grave. Lo es en cualquier diseño nivel, en casi cualquiera. Sobre todo si estamos hablando de arenas multiplayer. Pero aquí se acentúa el problema. Porque tenemos el móvil, la pantalla es pequeña, tenemos que girar y es un problema grande. El decision making. Si tiene que estar claro al final de un pasillo, si voy a girar derecha e izquierda en cualquier plataforma, aquí lo es más. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con no marear al jugador y que las órdenes sean muy claras siempre. En qué dirección se tiene que mover y el tiempo que tiene para tomar esa decisión. Y la composición. También debido al tamaño de la pantalla. La complejidad que puede alojar el mapa o los objetos se tiene que tener muy medida. Enseguida nos ponemos a poner cosas, sombras complejas, objetos con más detalle del necesario. Todo se llena y no se pone de hermana en el mapa. Y por este lado ya está. Luego del feed of view lo mismo. La pantalla es pequeña. El juego es third person. Por lo cual hay que tener cuidado en no meter demasiada información en la pantalla. Para que el usuario pueda ver de forma clara lo que es interesante. Que es el camino de navegación y los enemigos. El diseño de las armas. Fue muy importante en los primeros niveles. Porque hay que tomar las decisiones que van a marcar el diseño de esos 4 o 5 niveles que hemos hablado. Dentro de toda la variedad de armas que pueda tener este juego como shooter. Se tuvieron que hacer las pruebas. Tomar medidas. Ver lo que era la distancia de combate media. Lo que es una distancia de combate corta. Y aplicar eso a la creación de los mapas. Luego otra muy importante. También se acentúa por el tema de ser móvil. Que es la velocidad del personaje. Normalmente, aunque las sesiones en móvil cada vez puedan ir siendo más largas. Se presuponen cortas. Con lo cual la acción tiene que ser rápida. La velocidad del personaje tiene que ser rápida. Y a la hora de tomar esos rangos en los primeros pasos. También hubo trabajo de decidir lo que era moverse rápido o moverse lento. Y cómo de mal tenían que ser los mapas. En pacing, ya lo hemos comentado. Acción muy rápida. Y la duración de las partidas igual. Estos puntos están muy relacionados porque afectan al final al tiempo. Y a la sensación de cuánto he hecho en ese tiempo para el jugador. El reward que pueda obtener. Por lo cual, como resultado. Mapas pequeños. Con mucha acción. O sea, hay muy pocos puntos en los que el jugador no esté en peligro o ocupado disparando. Luego, normas de distancia. Que esto al final es como cuando empiezas el proyecto tienes que hacer concesiones y tomar decisiones. Y la cápsula del jugador tiene un tamaño. Los mapas como conjunto global tienen un tamaño límite también. No solo por gameplay sino por limitación técnica como hemos comentado antes. El pasillo más estrecho que le llamamos nosotros. Que es como cuál es la unidad mínima en la que los jugadores pueden cruzarse y no llegar sin problema. Sobre todo si son bots, por ejemplo. Se encuentran uno frente a otro. Queda muy ridículo cuando se chocan y nadie puede pasar en el pasillo. Entonces en ese caso hay que contemplar ese tipo de tamaños como tienen que ser. Y el tema del mid cover y full cover. Ser un shooter a veces quieres estar cubierto de forma completa y no poder disparar. Y en otras permitir al usuario disparar. Entonces se decidió lo que era la altura mid cover y full cover. Y tiramos para adelante con eso. Luego, con toda esta información, sobre todo con la de nueva distancia, se puede construir una galería de objetos. Que es lo que hicimos en Afterpulse al principio. Eran formas muy básicas. Un mid cover grande, un mid cover pequeño, un pasillo de tamaño mínimo, un pasillo grande. Todo eso. Y eso nos ayuda a construir los mapas. Escaleras con pendiente máxima, escaleras con pendiente mínima, todo eso. Hay que tener en cuenta que, como hemos comentado antes, es realista. Con lo cual hay que tener cuidado con los objetos que se van a usar. Según que, si alguien ve un barril muy grande, puede extrañarse un poco. Porque estamos mezclando realidad con fantasía y puede ser extraño. Entonces, siempre intentamos recurrir a objetos existentes. Un barril es muy sencillo, pero no sé. Si ponemos un camión, intentamos que sea un camión realista y que tenga unas proporciones realistas. Y que no saquen al jugador de la inmersión. El motor de rendimiento, ya lo hemos comentado. El motor tiene una cosa muy buena, que es lo que comentaba, a nivel de iluminación. Que la iluminación es en tiempo real. Con lo cual, todo, casi todo, proyecta sombra. Pero tiene un inconveniente, que es que solo puede haber un punto de luz que genere eso. Entonces, a ser el punto fuerte del motor, se tiene que explotar. Lo que implica que entornos cerrados, con techo, era un problema. Por lo cual, ya partimos de esa restricción. Que intentamos saltarnos, pero vamos a ver qué pasaba. Salió mal. Pero bueno, ahí quedó y así sigue el proyecto con eso. Y luego, la dirección artística. Que tomó decisiones a nivel de ambientación. Se buscaban referencias. Y se estableció, lo que decía antes. Una guía de estilo de lo que era Afterpulse y cómo se iba a ver. Vale. Os pongo un poco, muy por encima también, la pipeline de trabajo. Ahora veremos, junto a punto, lo que es cada una. Esto, ya lo he dicho antes, pero Javier lo explicará en más detalle. Con lo cual, yo quería que verais la que seguíamos nosotros. Y cómo se entrega cada una de ellos. Es decir, al final de cada uno de estos puntos, qué es lo que se ve en el juego. Y... Y lo haremos con un mapa en concreto. ¿Vale? Que... Bueno, luego lo enseño. Ahí voy a hablar un poco por encima de esta antes. Y iremos viendo cómo evoluciona el mapa desde el punto en el que se empieza a definir. Y cuál es el resultado final. Entonces, empezamos con una definición del nivel. Que es una documentación muy sencilla de lo que es el nivel. Qué es lo que se quiere hacer. Block out. Que son los primeros pasos... Bueno, los primeros y los más importantes de diseño, quizá. Que es donde se define el nivel. Eh... Cómo se juega. Y luego el boxing, moderado final y iluminación. Son apartados que están más del lado de arte. Pero ya insistiré. Según hablemos. Eh... Arte y diseño en esta pipeline. Y en cualquier pipeline de generación de... De mafas. Tiene una relación muy estrecha. ¿Para quién? ¿O para la madre? Con... Con cosas buenas y cosas malas. Eh... Pero al final, como comentaba al principio. Es trabajo en equipo. Las decisiones son compartidas. Y... Hay que trabajar por... Por... Obtener al final lo que... La definición del nivel nos pedía. ¿Vale? Y como veis abajo hay una línea de testeo. De ida y vuelta. En el que... En la que quiere indicar que cada punto de... De estos. Tiene más iteración. Eh... Según nos acercamos al final. Quizá haya menos iteración. O debería haberla menos. No significa que siempre la haya. Pero... Cuanto más te acercas al final. Más costoso es hacer un cambio. O... Porque... Ya tienes el modelo final de un objeto. Que de repente no vas a usar. A lo mejor has perdido el tiempo. O... La iluminación que has puesto. Ahora es un problema. Y... Y... Es un follón cambiarla. ¿Vale? Entonces... Me gustaría decir que... Que cuanto más tiempo se dedique. Es decir. No hay como una unidad perfecta. No. Creo que nunca se va a conseguir que... Aquí lo haces perfecto. Y nunca más... Vas a tener que cambiar nada. Es lo que nos gustaría a todos. Tanto a diseñadores. Como programadores. Como artistas. Que salga todo bien a la primera. Pero... Hay que tener en cuenta. Que... Que algo va a cambiar. Algo va a salir mal. O sea. Le va a... Tocar a diseño cambiar algo. Le va a tocar a arte cambiar algo. Pero... Durante el testeo. Y las evaluaciones. Se ven cosas. Que... Aunque tengamos la sensación de que... Si hubiéramos dedicado más tiempo en el paso anterior. Eh... Esa sensación de... La habríamos encontrado. A veces no sucede. A veces no sale a cuenta. Dedicar tiempo infinito. En algunos de estos puntos. Porque siempre va a salir algo. La perfección no la vamos a encontrar. Además. Toda esta pipeline. Se contiene en unos tiempos fijados. Que... Teóricamente tenemos que cumplir. ¿Vale? Que afectan a todos los departamentos. Desde diseño y arte. Que empiezan. Hasta CUA. Que da lo que hay al final. Con lo cual. Hay tiempos límites de iteración. Que tenemos que limpiar. Vale. Este es... ¿Se llama? En castellano creo que se llama. Naufragio helado o algo así. Y es el mapa del que vamos a dar. ¿Vale? Este es un concept... De... Fase de... De white box. Creo. Se hizo en ese punto. Y... Luego veréis. Cuanto se parece. En cuanto no se parece. Al resultado final. ¿Vale? Pero esta era la intención. ¿Vale? Eh... Definición del nivel. Pues... Eh... Generamos unos requisitos de nivel. O nos llegan unos requisitos de nivel. Que pueden llegar del product owner. O de la dirección creativa del proyecto. En la que nos piden algo. Un requisito. Necesitamos un mapa que sea de la gente. Necesitamos un mapa que sea pequeño. Necesitamos un mapa. Simplemente. Podría ser también. A decisión de lo que realiza. Con esa información. El equipo de diseño y arte. Se puede hacer un mapa que sea pequeño. Se ponen a buscar referencias. Y generan una lista de referencias. Eh... De idea. Eh... Se hace un brainstorm. Hay un diseñador encargado de ello. Depende de... Del momento. Se puede hacer de una forma a otra. Pero al final. Necesitamos una lista de referencias. Para que podamos trabajar. En un concept. Y que todos podamos tener la idea global. De... A que vamos a... A atender. Y el play pitch. Que este es totalmente de diseño. Eh... Como se va a jugar el nivel. Va a ser un nivel pequeño. Eh... Distancias de combate largas. Cortas. Eh... Sensación de... De pasillo. Eh... Formas abiertas. Hay que empezar a hacerlo aquí. De hecho. Eh... Nosotros lo incluimos. Hay pipelines que lo tienen. Pipelines que no. Pero ya en este punto. Empezamos a hacer un ROG Mocha. Eh... Que es como... Puede ser un... Dibujo 2D. En el que se empiezan a ver. Un poco la distribución del mapa. El tamaño que puede tener. Eh... Y los landmarks. Y el posible storytelling que... Que pueda haber. Eh... En este landmark. Como habéis podido ver. Es un barco. Son un par de barcos que hay en el centro. Aunque hay... Una al fondo que es como una estación de radar también. Veréis que hay como un conflicto de doble lambda. Luego veréis cuál es el resultado. Y... Storytelling. En el caso del que... Del que vaya. Vale. Vamos a ver el... El resultado de... De este mapa. Eh... Y un conceptar también. Perdón. Que no lo he dicho. O sea. Al final con toda esa información. Alguien puede hacer un conceptar. Y... 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 Teníamos una nueva feature de motor. Que empujaba eso también. Que era la nueva tecnología de nieve. Y los equipamientos. Es decir. Los guías se ven nevados en los hombros. La cabeza. Las zonas que acumula nieve. Eh... El tema de pisadas. También. A nivel de CX. Había la nueva tecnología. Para... La ambientación de nieve. La caída de la nieve. Perdón. Eh... Con lo cual. Eh... Ese era el requisito. La figura estaba ahí. El pis del diseño. Era que iba a ser un mapa. De tamaño medio. Eh... Con distancias de tiro cortas. Zonas de navegación angostas. Y... Con un toque laberíntico. Un poco como... Preidora de la nieve. Y... Los landmark y storytelling. Que encontramos. Eh... Funtimentario de barcos. Que está en Kamchatka, Rusia. Que son esas fotos de ahí. Entonces también. A nivel... No es que sea muy intenso. A nivel de Lore Afterpool. Pero bueno. Siempre intentamos verlo un poco. Eh... Había un barco abandonado. Con una... Una expedición al lado. Con lo cual. Teníamos props de este tipo. Como tiendas de nieve. Tiendas de campaña para la nieve. Perdón. Y tractores de nieve. Y los barcos al lado. Y esta es la imagen del... Del concepto. Que hicimos. Vale. Eh... El barco que veis aquí. Ya se puede ver que es diferente del otro. En el primer concepto que hemos visto. Ya vemos que los barcos son iguales. Con lo cual. Ya empezamos a encontrar diferencias. El tamaño del personaje, si os fijáis. Es bastante pequeño. También. Y hay como columnas de hielo. Aquí en medio. Quedaos con eso. Y luego veremos cómo va funcionando. Vale. La clase de block out. Bueno. Aquí. En la realidad casi cualquiera. Eh... El spawn trapping. Que es acorralar al enemigo en el punto de origen. Es un problema grave. Le pasa a casi todos los grupos. Y al final es un problema de la posición de spawn. Es algo en el que hay que dedicarle tiempo. Y dejarlo bastante bien. También es importante. Eh... Tener ojo en el block out. Los tamaños que pongamos. Tenemos que tener en cuenta que luego habría un artista. Y tiene que poner un objeto ahí. Con lo cual. Podemos ir a lo loco. Si queremos. Pero al final esas cosas. Salen caras. Es decir. Una caja gigante de 10x10. Que es eso. Si que puede llegar alguien y justificarlo. Pero. Ya en la fase anterior habíamos hecho un moca. Vale. Que debería tener en cuenta alguno de los aspectos. Es decir. Esta caja. Creo que podría ser un camión. A lo mejor luego se decide que es este camión. O aquel otro. O un contenedor. Pero son unas formas de... Una forma. Un tamaño. Que es sustituible para ahora. Vale. Luego. Hay veces que. Se nos va la olla. Y tenemos requisitos muy extraños. Y se acaban cuando la solución. Y a veces quedan estructuras más complejas. Y otras menos. Pero. Como estamos en la parte inicial. Y es el momento de. Poder cambiar cosas. Cuanto más despidamos aquí. Mucho mejor. Vale. Y el. Gameplay test. Aquí hay mucha iteración. Hay mucho. El diseñador encargado. En estos mapas. Normalmente un diseñador es encargado. de. De toda esta fase. Eh. Hay mucha iteración. Tanto en solitario. Como en testeo con Cuba. O con otros diseñadores. Vale. Pero hay que. Navegarlo. Una y mil veces. Intentar encontrar. Todos los problemas que encontramos en este punto. Y todo dentro de los tiempos que tenemos. Vale. O sea que no. No es otra cosa que diseñar. Jugar. Testear. Y acabar con un gameplay. Que represente el objetivo inicial que teníamos. Ahí he puesto la carga de trabajo que hay. Eh. Para diseño. Que en este caso es alta. Digamos que estamos haciendo. El. Esqueleto del nivel. Y que. De aquí en adelante. Todo debería cambiar lo menos. Lo. Lo menos posible. Va a cambiar. Y cualquier cambio. Va a ser positivo. Seguramente. Pero hay que. Esforzarse. Que todo. Tenga un aspecto. Correcto. Vale. Esto es el. El resultado del. El. El. Tenemos los barcos hundidos. Que. Aquí si os fijáis ya son el. El mismo barco. Del mismo tamaño. Ya sabíamos que. No nos íbamos a poder permitir. Dos barcos diferentes. Eh. Y referentes. De. De las zonas. Para que. Con كepard. Con esta información. Pueda proceder a. A algo más. Y. Más. Vale. Aquí hay dos iteraciones. De hecho. Si os fijáis. este mapa y este ya son diferentes, aquí hay una complejidad que en el otro no tenemos, se han cortado zonas de acceso, el barco central ya no está tumbado, ahí está de pie, porque tumbado ocupaba demasiado espacio y era muy difícil de rodear, generaba demasiado tiempo del jugador solo, dando vueltas sin hacer nada, y se han quitado un montón de montículos en general. Parecía buena idea pero luego cuando hicimos este testeo nos dimos cuenta rápido de que no hacía falta. Aquí hay un look de 360 pero que es como muy cerrado, que no lleva a ningún sitio, habíamos dicho antes que teníamos que evitarlo, y en el siguiente está más o menos arreglado, si os fijáis por ejemplo, se parece bastante pero no está encerrada, la anelación es un poco más fluida, o sea, siguen haciendo un download cuando entran, pero es ligeramente distinto. El webboxing, aquí es cuando arte empieza a coger el nivel y ver que se hace con él, ¿vale? Cargada de diseño media, habrá que indica que es baja, pero creo que es importante que en estos puntos, sobre todo revisión, cambios, haya mucha comunicación entre arte y diseño. Eso no significa que estemos todo el día hablando, depende de cómo se quiera trabajar, pero al final hay que tomar decisiones compartidas porque hay cambios en el whiteboard que pueden afectar al cliente y tenemos que echarnos un vistazo. Entonces, esas formas simples que hemos dejado antes entre C se reemplazan, es decir, donde había una caja naranja antes, pues ahora tenemos un tractor de... este mejor resultado, pero el artista era un tractor de nieve, aproximado a eso que vemos en el concept. donde había un barco con cierta forma, ahora se ve un barco de verdad, en el que ya podemos empezar a ver si quizá la aproximación de la cabina que se ha hecho es muy grande y tapa una zona que no debería tapar. Cuando hagan las tiendas, podemos ver si son demasiado altas respecto a lo que hemos dejado nosotros y corregirlas. Las tiendas llevan cuerdas, a lo mejor para tensarse. O sea, pueden empezar a encontrarse problemas que no tienen por qué representarse directamente en el white boxing. Es decir, esa tienda no tiene que tener otra cuerda, pero el artista al pasar por encima puede empezar a detectar ese tipo de problemas. Vale, entonces la revisión del nivel con arte, como he dicho, tiene que suceder y tenemos que revisar y tenemos que estar las dos partes en Go con lo que tenemos. Y empezamos a ver la diferenciación de algunas de las zonas, que nosotros en diseño ya hemos tenido la precaución, por ejemplo. Por ejemplo, como vemos aquí, que la zona de expedición está aquí sola, es decir, no vais a encontrar props de la expedición en otra zona del mapa. Aquí hay una zona como de icebergs o montañas de hielo que no vais a encontrar en otra zona del mapa, ¿vale? Todo eso, que nosotros hemos comunicado ahí, al que va a empezar a dar de forma y podemos empezar a evaluar esos objetos. Si nos valen o no nos valen y cómo quedamos de acuerdo. Y lo mismo, aquí mucho testeo. En teoría menos que en el punto anterior, pero igualmente hay que volver a testear. Siempre salen cosas a las que se modifica algo. Modificas un objeto que haga una zona de tiro nueva y no lo tenías en cuenta y hay que modificar algo, ¿vale? Y en ese momento pues hay que hacer cambios. ¿Quién hace los cambios? Depende. Los puede hacer arte o los puede hacer diseño. Depende del cambio. No vemos un objeto de sitio y lo arreglamos. O simplemente es que el prop no puede ser así, que es lo que comentaba de la toma de decisión conjunta, para ver qué es lo mejor para el proyecto y lo que entra en tiempo. Y el ejemplo de white boxing. Es un poco exagerado. Debería ser todo, o sea, en cuanto a la calidad de los objetos, ¿vale? Pero es lo más parecido que he encontrado a nivel de white boxing en los archivos que teníamos, ¿vale? Quizá no debería haber colores todavía. Aquí vuelve a estar el barco grande, si os fijáis. Pero ya vemos el contenedor, la forma que tienen los tractores de nieve. Muchas zonas se han solucionado con contenedores, como decía, en vez de con montañas de nieve. Y podemos empezar a ver colores de este tipo. La estación de radar ahora como cobrando forma, aunque no se parece a la del concept. Y donde antes había hielo, aquí hay una línea de costa que no se puede ver aquí de forma clara. Pero digamos que el jugador queda aquí limitado por el que empieza el mar. Y se han movido a la derecha de las montañas. Y otro ángulo de lo mismo. ¿Dónde podemos ver más detalles? Vale. Luego, por último, se pasa... Bueno, por último. Perdón. Se pasa al modelo final. Aquí sí que hay una carga para diseño baja. Porque lo más intenso puede venir en el white boxing a lo mejor. A nivel de iterar con arte y diseño. Pero sí que hay en iteración. Se modelan los assets finales. Es decir, aquel tractor de nieve tiene aún más detalle. Y ahí no deberíamos apreciar demasiados cambios en teoría. Igualmente puede suceder y hay que seguir revisando. Y tengamos en cuenta, como he comentado antes, el coste del cambio. Aquí empieza a costar todo más. Hay objetos que se mueven y ya están. No hay ningún problema. Mover un tractor de sitio no pasa nada. Pero a lo mejor cambiar de posición una montanita de nieve es un poco más problemático. por la complejidad que pueda tener. Y ahora sí, por último, iluminación FX y texturas. No he mencionado mucho a nivel de diseño de la iluminación. ¿Vale? Y tiene bastante peso a nivel de arte. La iluminación puede afectar mucho a la navegación de estos niveles. En sombrecer zonas que no se pueden leer, por ejemplo. Nos ha pasado que la ambientación es espectacular, queda muy bien. Pero de repente no se puede leer por dónde vamos. Con lo cual hay que tener muchísimo ojo. O sea, no he puesto media, no sé por qué. Se ha quedado en baja. Pero todo el tema de iluminación, FX, texturas... Puede suceder que al añadir todos estos elementos, el nivel se sobrecargue. Entonces, ahí hay que revisar eso. Arte ya sabe cómo proceder con esto también. O sea, no es que la teca diga que lo vayan a hacer mal. Pero no todo comprar simplemente se revisa. Y si intentan detectar, contestar. Al final, al jugar, es donde se ven estas cosas. Y hay que dedicar de tiempo a jugar el nivel y detectar estos problemas. También, en el caso de cubrir a sonidos. En Afterpulse tenemos música ambiente. Y FX de sonido ambiente también. Se implementan. Y el juego, el mapa, por ridículo que suene, se tiene que poder jugar. Entonces hay que colocarlo en el juego. El nivel de progresión es estable para todos los jugadores. O se desbloquea a cierto nivel. Todo ese tipo, los modos de juego en los que se puede jugar, se tienen que adaptar. Ahí hay bastante trabajo normalmente. Y lo hacemos en este punto. O en paralelo, según van trabajando en Arte. Porque, aunque aquí esté todo muy estanco, hay cosas que se pueden ir haciendo en paralelo. Pero al final esto es lo que tiene que estar entregado al final de este punto. Y este es el resultado del mapa final. Es la segunda iteración. Hay algunos cambios extra. Pero es como está el mapa en Live ahora. Este es de los pocos mapas que, después de ser lanzados, se han modificado por hitpacks de jugadores. De hecho, teníamos un problema muy grave de visibilidad en la versión original. Y también había un problema de rendimiento y tal. Entonces tuvimos que... Quitamos el mapa del juego, lo volvemos a modificar y lo lanzamos de nuevo. Los barcos son idénticos, por instanciar un barco y el otro. Y por economía del turno. Lo mismo hacer los pavos que hacer uno. Y poco más. A nivel de diseño quedó bastante final. Tuvimos problemas graves de iluminación. Aquí no se ve. Pero te puedes meter en esa cueva. Y no tuvimos en cuenta que ahí no va a llegar la luz igual que al resto del mapa. Con lo cual hubo mucha iteración. Pusimos palitos de luz para quedarte en la nieve. Finalmente se acabaron quitando, movilizando el ángulo del sol, etc. Y un ángulo más. Entonces ya hemos visto la pipeline que os quería enseñar. Que se intenta seguir siempre, se ha modificado durante el proyecto, se ha mejorado, se ha empeorado, se ha hecho todo. Hemos intentado ir hacia delante siempre para hacerla mejor, aunque haya marcado pasos hacia atrás. Y estos son todos los normas que hay ahora en Acter. Salimos con 5, me parece, hasta aquí. Estoy dudando si éste salió en los primeros meses o no. Y luego fuimos creciendo. Si os fijáis, la ambientación de los primeros niveles, que están ordenados, es como 1, 2, 3, 4, 5. Es bastante parecido. Por economía de juego, y no tener tiempo de generar más assets para la salida, tiramos con reuse. Este 3 se llama, dentro del juego, Trailer. Este se llama Trailer 2. Y eran como, vale, tenemos un mapa preparado para la demo que hicimos, para el tutorial. Tenemos trenes, tenemos plataformas, tenemos cajas. Vamos a hacer otro nivel igual, con la mitad de trabajo. Bueno, que era mucho trabajo, pero hay una parte que estaba resuelta a nivel de assets. Luego está cargo, que está dentro de un avión. Aquí, no os preguntéis por qué, pero intentamos hacer un avión cerrado. Que no podíamos hacer ambiente cerrado, porque no sé por qué, lo intentamos. Y al final, hubo que dejarlo aparcado y destruido en el suelo, con el cielo abierto, para que pudiera entrar la luz. Y tiene mucho reuse dentro de objetos. Sí que la estructura es toda totalmente en log, pero los objetos que tenemos dentro, a nivel de contenedores, cajas, son como composiciones hechas por los objetos que ya tenemos. Es decir, las galerías de objetos que creamos, fueron imprescindibles para poder sacar en el juego al tiempo. Webhouse lo mismo, tiene bastante estructura única, sobre todo en... Aquí no se ve del todo bien, pero está dentro de un almacén, con lo cual, todas las paredes son únicas. En este mapa, nos pasamos de tamaño. Fue como el segundo o tercero que empezamos a desarrollar. Y era quizá tres veces más grande de lo que debería ser. Tenía todo un exterior, era bastante loco. Y tuvimos que recortar muy fuerte. Y os enseñar a Python que deberíamos seguir siempre, que no siempre se seguirá. Es decir, muchos de estos errores son por no hacer ciertos pasos. Pero bueno, al final los mapas salen y acabamos funcionando. Con lo cual, siempre hay más gente mejor. Si no hay un plan A, todo va a salir mal. Pero el plan por lo menos nos ayuda a seguir una guía, y si algo sale mal, podemos reaccionar. Luego está Crossquarters, que es un mapa hecho completamente con contenedores. De hecho, si os fijáis en las barandillas y plataformas que hay aquí, son las mismas que tenemos. Por lo cual, era un mapa que tenía que ser muy económico. Solo generamos estas coberturas que se ven aquí, y con eso conseguimos construir un mapa. Que realmente tiene una estructura bastante única, y aunque los objetos sean los mismos, se implementa la tecnología de lluvia. La iluminación es un poco más oscura, se utilizan colores que si os fijáis no están en los anteriores. Y con los mismos assets conseguimos hacer un mapa de forma bastante económica. Digamos que haceríais como el lanzamiento o los primeros compases del juego, y luego podéis ver como de repente cambia. Y buscamos algo totalmente diferente, para poder aportar al jugador algo de diferencia, ahora que teníamos más tiempo para seguir desarrollando. Ese de ahí es Reset4, que es un mapa en el desierto, es como un pueblo bombardeado, con pintadas y tal, con muchos tablones. Tiene como un río que pasa por el medio. Luego pasamos al Snowship, que es el que hemos visto de ejemplo ahora. Que bueno, ya lo habéis visto todo. Es el pit, que está hecho todo con sacos GESCO, que es como un saco que se utiliza para hacer fuertes en Afganistán, se usa mucho. Se llena de arena, y realmente tienes una pared de dos o tres metros de alto o de dos por ancho, y solo es un saco lleno de arena. Entonces, con esos sacos como referencia, construimos todo un mapa, con eso y con talones. Y un ejemplo muy parecido a este, con muy poco recurso de arte en el de Asset, se consiguió construir un mapa bastante único. Sí que tiene partes únicas, como el puente que estáis viendo ahí en el centro, pero en general es bastante apañado en el centro. Y luego un motel, que sí que es mucho más único, es un motel americano típico, con varias plantas. Y aquí sí que nos atrevimos con más alturas y tal, y tiene un toque un poco diferente. Vale, vamos a pasar al Live Operations. Aquí nos podemos encontrar el Games as a Service, que es vertebrador del juego en todos sus sistemas de economía. Ya lo hemos comentado antes, pero todo lo que nos queda de charla va a rondar alrededor de esto, y de cómo es importante para el juego. Los Games as a Service son juegos que están pensados para generar retorno a lo largo del tiempo. El juego es gratuito y tiene que tener algún retorno financiero. Con lo cual, según pasa el tiempo y van entrando jugadores y van haciendo gasto, se va obteniendo ese retorno. Hay un elemento muy importante aquí, que es el tiempo, que lo he puesto aquí otra vez, tiempo y retención, que es algo que los free to play tienen que cuidar mucho. Los jugadores tienen que disfrutar del juego, quedarse en el juego y en algún momento acaban haciendo alguna compra que nos justifique el hecho de que haya entrado a ese jugador, que aporte al juego, que aporte al proyecto y que lo mantenga. Con lo cual, la calidad del producto, si ya es importante en el resto de sistemas de monetización, en el free to play, lo es más. Y sobre todo, lo perteneciente a la retención. Porque que entre gente y se vayan, sale muy caro. Y aquí el games as a service no implica free to play. ¿Jugáis alguno de estos? Pues eso, son games as a service. Y alguno de ellos es free to play y no pasa nada. Pero al final es un modelo al que se ha llegado, que se empezó con los DLCs y que tiene mucho sentido a nivel financiero. O sea, no es lo mismo vender un juego por 60 y olvidarse, que vender por 60 y que siga generando dinero. Hoy en día hay mucha chica de nuestra ficción, sobre todo aquí en Europa y Estados Unidos. Y va surgiendo la situación en Cuba al respecto, sobre los free to play y sobre los cofres. Pero en general, muchos de estos juegos, aunque tengan cofres, lo que hacen es que va atacando al vanity solamente. Con lo cual no hay aceptaciones en gameplay y puede haber menos de este comunidad, pero así sigue habiendo quejas. Y es un sistema que, si no pasa nada, se acaba implementando de forma aún más sólida y tal. O sea, ya hace años va a hacer free to play esos cuatro, aunque seguían siguiendo el modelo de venta directa. Seguían, empezaban a dominar todos los cofres, aunque fueran no importantes y poco a poco iba entrenando y ya están todas las franquicias principales. Vale, free to play o pago inicial. Es verdad que hay plataformas en que el free to play no se ha establecido todavía del todo, o hay grandes IPs que no han dado el paso, pero es normal. O sea, hay plataformas que te obligan a hacer free to play, perdón, free to play, por ejemplo, el móvil, simplemente porque la competencia que hay es free to play. Si puedes jugar a AfterTools, imaginemos que AfterTools vale 10 euros, y hay un shooter muy parecido que no vale nada y es gratis. Seguramente acaba adquiriendo más jugadores el otro juego y seguramente acabe generando más dinero. Con lo cual, digamos que el ecosistema de mercado del juego se dictará el formato, ¿vale? ¿Contra qué compite? Pues, Call of Duty y Battlefield siguen valiendo dinero, hasta que seguramente alguien de los lo explica que no vale dinero. Será complicado porque si valen dinero es porque ellos quieren y lo tienen hacia al lado, seguramente, pero es difícil dar el paso. Aparecen cosas como esta, ¿no? Punchy o Fortnite, que van como abriendo camino en ese sentido. Es complicado. Battlefield, por ejemplo, ya no tiene DLCs. Call of Duty sí que los tiene, de hecho, todavía. Toda la parte de Battle Royale no queda segmentada, pero hay mapas que solo tienes por Season Pass para el modo multiplayer en Call of Duty, con lo cual van como un paso más atrás. Battlefield, en ese sentido, no cobra Season Pass. Se puede comprar con el EA Access, que es un Season Pass o un Free-to-Play encubierto. Y todos los mapas, todo el contenido que sale está abierto. Lo que pasa es que tiene monetización en tienda de Vanity, que se puede comprar con moneda real. Y Rainbow Six también es un ejemplo muy interesante de un shooter que no es Free-to-Play, que ha ido bajando dinero. De coste, perdón, a veces es más barato que el concesario, pero que tiene una monetización muy potente por detrás. Y está muy encarado a servicio. El Free-to-Play, o el Game as a Service, mejor dicho, requiere un mantenimiento continuo del juego. Hay que generar contenido y mantener al usuario interesado en el juego. Dependiendo del juego, y eso lo veremos más adelante porque es aquí donde vamos a comenzar con el diseño de niveles, que ahora lo veremos, no os preocupéis. Teniendo el loop del juego claro y qué es lo que aporta variedad al jugador, vamos a saber qué contenido hay que generar. Y al final queremos, como hemos dicho antes, cuanto más tiempo estén y mejor se lo pasen, mayor es la prioridad de que el usuario haga algún gasto. Quieres mantener al usuario en el juego. A mejorar la experiencia o ampliarlo, mejor dicho, ya sea generando contenido o, por ejemplo, sacando más máfagas, haciendo eventos especiales, etc. Luego todo esto hay que monetizarlo. Generas contenido que vale dinero y generas eventos que conllevan desarrollo. Con lo cual hay que monetizarlo, hay que encontrar la forma en que eso tiene un retorno. ¿Cómo lo haces? Depende. Y no lo he puesto, pero el ecosistema de mercado también puede tener algo que ver ahí. ¿Qué hacen los demás? Si tienes el espacio para ser pionero en el tipo de monetización, pones un Shizopass como el Formate, por ejemplo, porque es lo que hacen todos en esas plataformas. Dependerá mucho, ¿vale? Lo que sí está claro es que hay que monetizarlo y hay que encontrar la forma. En Accessbook, por ejemplo, es el sistema gacha de lootboxes y así está monetizado. Y no hay que tener muy en cuenta también la sostenibilidad del desarrollo. ¿Cuánto cuesta mantener ese juego desarrollándose? ¿Cuánto entra en el juego? Y es un poco un pez que se muerde la toda porque nos va a ir indicando todo lo que podemos hacer o no hacer, los tiempos que tenemos. ¿Cada cuánto se actualiza? ¿Actualizáis el juego cada mes, cada dos meses, cada semana? Depende. Hace poco salió la noticia de Fortnite, ¿no? Del tema del crunch. Y los juegos de iFox son muy caros y muy intensos. O sea, parece como que las grandes producciones lo son. Y cuando hay que cerrar un juego siempre es complicado. Pero en iFox es cerrar un juego en calle, prácticamente. Una detrás de la otra. Por lo cual es muy intenso también. O sea, no es como el juego ha salido a ver qué hacemos, sino que el juego ha salido y vamos a seguir haciendo que el juego crezca. Aquí he puesto un slide al que no le voy a dedicar mucho tiempo porque solo esto podría dar para... No una clase, sino, no sé, horas y horas, ¿vale? Pero creo que es algo muy importante. Hay que tenerlo muy en cuenta para cualquier movimiento que sea en el iFox. Tenemos un juego que está en live, que está... Los jugadores están jugando, están haciendo cosas, están haciendo compras, y todo eso genera una cantidad de información que es ingente. O sea, podríamos saber cosas muy básicas como cuál es la oferta que más les gusta, hasta cuál es el mapa que más juega. Toda esa información hay que saber recopilarla, saber interpretarla, y dejar que el juego no salga, por así decir. Eso nos va a indicar, nos va a dar pistas de las decisiones, nos va a apoyar en las decisiones que tomamos, y debería quedarnos un poco también en las que no tomamos. Es decir, nos tiene que dar pistas, cosas que no estamos viendo, para mejorar puntos que estén mal. Vale, Game Analytics o Key Performance Indicators, ¿vale? Os he puesto aquí algunos de los más típicos. Si alguien tiene curiosidad, no sé si los habéis visto en clase ya. Mañana. Entonces puedo contar, voy a pasar por encima. Pero, pues, Directive Users y New Users. He puesto aquí un punto extra, ¿vale? Que es distribución de usuarios nuevos y veteranos. Por ejemplo, en Afterpools es un topic muy interesante, ¿vale? Tenemos muchos jugadores que llevan jugando desde el primer día del juego. Y siguen jugando, y siguen con nosotros. Y a la vez, tenemos cada día un montón de gente que está entrando. Tenemos que atender a ambas distribuciones de población, ¿vale? O sea, tanto a los nuevos como a los veteranos. Con lo cual, hay que hacer acciones para ambos. Entonces, el equilibrio entre los Directive Users y cuántos de ellos son nuevos, no te da esa información. ¿Cuántos de esos jugadores están pagando? Vale, es el PURP. No es muy interesante. Podemos ver cómo eso reacciona a los precios que tenemos. Si subimos precios o bajamos precios, sube el PURP. Podemos intentar buscar el punto en el que la mayoría de usuarios están interesados. RTAO, que es el ABRTREMEMU POR DAILY AQUIP USER. Estos que llevan DAO, hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿vale? Porque son relativos al número de usuarios. ¿Vale? Imaginad que un día tenéis muchos usuarios porque os ha hecho un feature Apple, pues a lo mejor os baja el RTAO. Porque ha entrado mucha gente, y no toda esa gente va a pagar el primer día. Con lo cual, puede afectar. Son relativos. Con lo cual, no hay que leerlos solos. Sino que hay que leerlos también respecto a todos en general. Hay que leerlos juntos. Para ver otras afectaciones que hayan en el juego que puedan afectar. Habrá el RTAO PAYING ACTIVE USER. Que es de todos los que pagan cuál es la medida de pago. El LIFETIME VALUE. Que es en toda la vida útil del jugador cuando gastan. Y RETENCIÓN. RETENCIÓN ya lo hemos comentado antes un poco por encima. Pero están relacionados con la adquisición de usuarios y nuevos usuarios. Si no tienes una retención que valga la pena, no te vale la pena adquirir usuarios. En cambio, si tienes una buena retención, vale la pena adquirir usuarios. En relación con el DTV también. Si un usuario gasta 5€ y el 5% de tus usuarios puede sacar fácilmente cuál es el coste de una campaña de publicidad, que te puede levantar. Una campaña de adquisición de usuarios. No son producidas, sino que es de adquisición de usuarios. Bien. Y luego hay, no son KPIs o sí, pero yo he preferido separarlas. Porque son analíticas de género. Como vamos a hablar, o estamos intentando hablar más de layer design. Hay que tener en cuenta que esta información no puede ser útil para tomar decisiones o hacer mitigaciones en el juego. Entonces, duración de las sesiones, por ejemplo, nos puede resultar muy útil. Si estamos haciendo modos de juego más largos o más cortos, si los jugadores de repente reaccionan con una sesión más larga a un tipo de evento, pues nos da información de las acciones que estamos tomando, si están teniendo resultados. A veces nos podemos plantear objetivos como, por X motivo, nos interesa aumentar la duración de sesiones. Pues la única forma de saberlo es poder ver si se modifica o no, respecto a los compases anteriores del juego. Con lo cual, si no tenemos métricas, es difícil saber si está funcionando. No lo podemos suponer. Podemos leer Reddit, yo lo que dicen. Pero no es lo mismo que la métrica. Métricas de partida. Pues aquí he puesto unas cuantas, pero todas las que se os puedan ocurrir igual. Media de montes por partida. ¿Es lo que el diseñador esperaba cuando configuró el modo de juego? Vale, la distribución de muertes por el mapa, pues un mapa de calor de cómo están muriendo los enemigos, en qué zonas. También nos puede ayudar a iterar un mapa o a tomar decisiones respecto al modo de juego. Y las armas más usadas. Ahora veremos cómo funciona Afterpulse en el contenido, cómo crece. Pero es un shooter, con lo cual el tema de armas es muy importante y el balanceo en general. Creo que no puedes tener un slide sobre balanceo. Pero parte del Live Operations es mantener el juego vivo. Y cuando tienes, creo que estamos ahora con 150 armas o algo así. 150 armas hay que mantener vivo. Y pones un arma nueva y está rota y tienes que arreglar al siguiente. Eso genera, por lo menos, en la comprensión en la comunidad y es importante atenderlo y modificarlo de forma constante. Este es muy interesante, que es distribución de modos de juego. En general, siempre hay como un modo de juego estrella y es el que predomina. Y luego hay como juegos que son basales de DS y que van manteniendo el modo de los jugadores. Hay que tener cuidado de que no haya modos de juego que estén generando colas de espera muy larga, por ejemplo. A lo mejor, en After Pulse es el caso, Tinded Manch es el modo de juego más jugado. Y a lo mejor estamos haciendo un evento especial que no tiene atención suficiente. A lo mejor estamos generando un problema de frustración en algunos jugadores porque no hay jugadores buscando ese modo de juego. Con lo cual, este tipo de métricas nos permiten reaccionar a eso. Y volver a activar ese modo de juego o activarlo pero desactivando otro, nos dejan mejorarlo de forma objetiva. Es decir, con estas métricas podemos ver si los cambios que hacemos tienen una repercusión real o no. He puesto aquí un punto especial, que es feedback de jugadores y redes sociales. No he puesto aquí la charla, pero a lo mejor se lo hice un poco bajado. Una charla que hay sobre Battlefield Heroes, que es muy interesante, que habla sobre esto. Si entramos en Twitter, ahora, a mirar información sobre cualquier topic, ahora encontraronlo, sea de lo que sea. Y seguramente si entramos a mirar un juego, la mayoría de la información va a ser muy negativa también. Significa eso que el juego va mal, se va a pique. Hay que escuchar a la comunidad y eso es un hecho. Pero tenemos toda esta información para contrastar. A nivel de marca o de juego, a nivel de marketing, nadie quiere tener una comunidad enfadada. Y normalmente cuando alguien se queja es por un motivo real. Pero a la hora de reaccionar, pararlo todo y arreglar algo porque alguien se está quejando, tenemos que tener mucho cuidado. El cliente es lo primero, y aquí hago referencia a eso, a la retención. Y hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo con acciones muy drásticas, a quejas muy constantes. Y lo mismo con cambiar cosas del juego. Cuando llevábamos un año o dos de proyecto, dentro del estudio detectábamos que el sonido de las armas no nos gustaba. Funcionaba por cada bala emitir un sonido. Y creíamos que un sonido en loop iba a ser mejor. Es decir, sonaba más limpio, tenía más detalles y tomamos la decisión de hacer la modificación. Nos llevó un montón de trabajo. Todavía hemos estado hablando a lo mejor de dos semanas de trabajo de un diseñador. Y el día del lanzamiento lo lanzamos y hubo un montón de quejas. ¿Pudimos evaluar en métricas que ese era un problema? No, no estábamos preparados para reaccionar ese mismo día a eso. Pero se tiró todo el mundo encima. Lo que objetivamente no he traído los sonidos. Si lo que hubiera traído, y os los pongo aquí, me juego el pescueza que el de loop suena mucho mejor que el otro. Objetivamente era mejor, pero la reacción de la comunidad fue muy negativa. Entonces hicimos un problema. Ahora tenemos el sonido ahí guardado, para Dios sabe qué. Y perdimos todo aquel trabajo. Pero bueno, al final hay que buscar el equilibrio entre la información y el estado real del juego, que es este, y el que nos muestran redes sociales. He intentado buscar dos ejemplos que nos eran afterpulls y es una comparación horrorosa. Porque no son shooters, son modelos diferentes. Pero sí que a nivel de gameplay, que es de lo que vamos a seguir hablando a partir de ahora, Tienen diferencias que afectan a cómo su layout funciona. Y me he quedado con ello. Estoy haciendo un poco de trampa, pero creo que es interesante la conclusión. Vale, con 202 ambos, sí. Overwatch, me da la vergüenza de hacerlo, pero bueno, lo voy a leer. Es un hero shooter, es PWP multiplayer. League of Legends es un MOBA y es PWP multiplayer también. Overwatch es de pago único y tiene microtransacciones. League of Legends es free to play y tiene microtransacciones. Overwatch vende cosméticos. Y League of Legends vende tanto cosméticos como ellos. Estos son los puntos que forman parte de mi hipótesis. Que es el peso del tipo de personaje en partida en Overwatch es muy alto y el peso del escenario en partida es muy alto también. Es decir, jugar con Pharah es muy diferente a jugar con Genji y además, dependiendo en qué mapas, se pueden utilizar de una forma u otra. En League of Legends, por ejemplo, el peso de los personajes es muy alto y el peso del escenario es muy bajo. Porque hay uno, no por otra cosa. Hay más, pero el que se juega normalmente es el escenario principal y el peso de ese mapa es muy bajo. Estaré investigando un poco sobre League of Legends de estos juegos para ver... Luego veremos los números de League of Legends. Del número de personajes que han lanzado cada juego por año y del número de mapas que han lanzado cada juego por año. En Overwatch la influencia del escenario en la evolución de la partida es alta. Es decir, el flow del mapa puede afectar mucho a cómo tú vives esa partida y cada partida es diferente de otra por el mapa que está implicado. Los mapas de Overwatch comparten muchas estructuras entre ellos. Es decir, no voy a decir que son idénticos, pero si hacéis un análisis en detalle de los mapas y buscáis imágenes, top 1, veréis que hay muchas estructuras que son idénticas y se repiten. Y aún así, estos mapas tienen estructuras únicas. Ya no solo a nivel de arte, sino hay zonas que son totalmente diferentes y los hacen especiales. Torre, no me sale nunca, no. Torre, no tiene como un agujero. Este tiene un agujero y el otro no lo tiene y eso puede afectar a tu experiencia como un jugador. La selección de campeones afecta mucho a la partida. Por cómo los juegos están o por la composición de equipo que hagan. Y el mapa puede afectar a la selección de personajes. Depende del mapa, habrá gente que encuentre más conveniente un personaje al otro. En cambio, en League of Legends, la influencia del escenario, de la evolución de la partida es bajo. El escenario como así. Es decir, al escenario se le pueden dar sus mil tratamientos diferentes, mil estrategias diferentes. Y eso hará que la partida sea única. Pero digamos que el peso de una partida sea de una forma o sea de otra, está muy decantada en la selección de campeones. Y digamos que el mapa no afecta a la selección de personajes. Con lo cual, con este ejemplo Trump lo que quisimos decir es que Overwatch necesita mapas y personajes para mantener la experiencia del jugador variada. Porque ambos tienen un peso importante en el NFL. Y en League of Legends, el mapa está establecido, es el que es. Y lo que necesita son una cantidad ingente de personajes para mantener el meta en movimiento, los jugadores se engagen, descubriendo nuevas cosas, con mucho balanceo. Y ahora los números de los que os he hablado. Al final el objetivo es ampliar la experiencia del jugador y obtener un beneficio manteniendo el juego en constante movimiento. ¿Vale? Héroes y campeones. Overwatch salió con 21 héroes en el lanzamiento. Y ha lanzado 9 héroes en todo el tiempo que lleva de vida. Eso nos da un tal de 2 o 3 héroes al año. Y League of Legends, contra los campeones, salió con 17 campeones. Ha lanzado 126 y da una media de 12,6 campeones por ahí. Sé que son movimientos diferentes, sé que estoy haciendo trampa, pero igualmente sí que están ejemplificando que algo hay detrás. Luego, a nivel de mapas, sale con 12 mapas Overwatch con sus distintas variaciones. Han sacado 9 mapas, lo que da un total de 2 o 4 mapas por año. League of Legends lleva 10 años en la calle y tiene 4 mapas. De los cuales se juega uno quizá del 90% de las veces. Chiquetas han hecho eventos. Perdón, eso lo vamos a ver aquí. Pero ambos han tenido eventos especiales. Hay 4 modos de juego principales. League of Legends hay uno. Y hay 2 modos de juego secundarios. Y el League of Legends lo mismo. Con lo cual, algo hay aquí detrás, ¿vale? Que el tipo de proyecto nos está indicando a nivel de diseño de niveles, la carga que va a haber. Sigue habiendo trabajo de diseño de niveles en League of Legends. Ese nivel se ha mantenido y se ha cambiado muchas veces para modificar el meta. Con lo cual, ¿han sacado 0 mapas? ¿O han hecho 0 trabajo de diseño de niveles? Mentira, no es verdad. Estoy haciendo un poco de trampa, como he dicho. Pero sí que es cierto que trabajan esa variedad de forma distinta. En los shooters, casi como un ejemplo de lo que era un shooter antiguo, el Modern Warfare 1, por ejemplo, el Call of Duty. El que necesitaba los mapas. O sea, si llevabas un año jugando ese juego, conocías todos los mapas, las armas al final no son tan distintas entre ellas. Con lo cual necesitas algún tipo de estímulo para que sigas jugando ese juego y sigas queriendo descubrir. Luego, los mapas que te gustan y los que vas a seguir jugando son los originales, seguramente. Porque sean los mejores, porque sean los que mejor conoces. Pero aún así, se requiere de ese nuevo contenido que haga que el juego siga vertiendo. Creo que Modern Warfare no llegó a sacar ningún arma nuevo. Pero en cambio, todos los DLC sí que incluían tres o cuatro mapas. Esperamos los tiempos. Al final nos cuesta el ejemplo. Pero Afterpulls se acerca en parte a eso por el tipo de gameplay que tiene. Que ahora veremos como estas tablas en lo que es Afterpulls. Y a ver cómo afecta nuestro Lightbox y por qué lo hacemos como lo hacemos. Vale, entonces he hecho el Afterpulls vs Overwatch por respetar la misma estructura simplemente. El monstruo es un Classic Shooter, que es algo que me refería con que es bastante parecido al Call of Duty. Luego tiene multiplayer, es Free-to-Play. Las micro nuestras acciones son con el Gacha System. Que abre un cofre con cierta probabilidad de que toquen ciertas armas o guías y obtienes esos objetos. Algo que los otros dos juegos, bueno, miento, el Log sí que lo tiene, es que estos objetos afectan al gameplay. Es decir, hay armas mejores en los cofres y armas peores. Si te toco una buena, a la que juegues mejor o pueda afectarse. Además de... con un peso bastante alto, como combatir. Luego las armas tienen el nivel, que también tiene bastante peso. Y el peso del escenario y la partida es negro. Digamos que Afterpulls no tiene una gran variedad a nivel de niveles. Son todos bastante parecidos, aunque tenemos niveles que cubren diferentes aspectos del gameplay. Pero yo considero que la afectación es media. Sobre todo por el gran peso que tiene el arma y el guiar que lleva. Es decir, un jugador con el mismo guiar y el mismo arma podría llegar a jugar sin ningún problema en todos los niveles. Con una exigencia bastante alta. Y ahora vamos a hablar más en concreto del Lightbox de Afterpulls, ¿vale? Como no va sobre diseño de armas ni van a nocero. Esta es la única slide que he puesto sobre el contenido de armas y ya. Básicamente tenemos armas que suben de nivel 1 a 40. Tenemos un rango de estrellas de 1 a 7. Tenemos las clases clásicas de asfalto, SMG, LMG, pistola, explosivas, escopetas y precisión. Tenemos un sistema en el que tenemos armas de regula y de serie. Es decir, generamos un modelo de arma nueva que luego es modificada a nivel de color. Se hace una serie dragón, por ejemplo, y se le imprime un dragón encima con color rojo y dorado. Y a eso le llevamos una serie. Además, ese arma tiene modificaciones de gameplay, tiene afectaciones. Por lo cual, parecido a lo que decíamos antes de los dos libres de los trenes, pues de un arma podemos obtener varias series. Hay armas que pueden tener hasta 10 series y al final es validada para el pod. Porque sí que tienen intenciones de gameplay diferentes. Y actualmente estamos alrededor de las 150 armas. Eso sin contar las evoluciones. Porque son diferentes de 1 a 7. No todas tienen 7 estrellas, pero podríamos multiplicar esto por 5, más o menos. Y sería el total de rangos, niveles de armas, etc. Alrededor de 500, más o menos. Los guías son más sencillos, de momento. De momento, ya llevamos unos cuantos años. Pero se ha ido sin evolución. El rango de estrellas de 1 a 7. Perdón, aquí no lo he dicho, pero estas armas se pueden combinar entre ellas revolucionarias. No sé si conocéis Gacha System más asiáticos. O si los habéis experimentado en MOI. Pero bueno, pueden llegar a ser bastante complejos. En cuanto a cómo funcionan las relaciones entre armas, entre objetos y cómo se suben en unidad. El rango de estrellas de los guías de 1 a 7. Los guías tienen como peculiaridad que tienen habilidades pasivas que modifican estas personas y las armas. Es decir, pueden hacerte ir más rápido, mejorar tu precision con asalto. Si llevas un set de tres piezas equipado, se activan ciertas pasivas. Con lo cual se motiva un poco la combinación de diferentes elementos. Y también sigue el modelo de reguladores subseries que hemos visto aquí. Es que un mismo guía puede pintarse, modificarse y adaptarse a una serie. Actualmente estamos alrededor de 200 guías. Estos no tienen evoluciones entre ellos, con lo cual es el número definitivo. No hay que multiplicarlo. Vale, aquí un poco de resumen de esto. Armas y guías son los elementos vertebrados del gameplay. Es decir, es lo que más peso tiene. Marca mucho cómo te mueves, la velocidad que tienes, la precisión, la distancia de combate. Armas y guías son el motor de mantenimiento del juego. Y eso es consecuencia de la primera afirmación. Es decir, si es lo que más efectivo tiene en gameplay, por el tipo de juego que es, free to play, al final desencadenamos en que la modificación se basa en vender armas y guías. La diferencia entre ítems no es exagerada. Para evitar el power creeper. Es decir, tampoco somos monstruos. Con lo cual, pese a tener esas 150 armas, las diferencias entre ellas no son masivas. Son diferentes, hay armas mejores, hay armas peores. Las hago aún así. Hay cierta... Coexistencia. Este easel es bastante corto de ver. Porque este sí que tiene las 500 y pico de armas. Y aún se aguanta. Después de varios años. Es necesario tener situaciones para utilizar ítems concretos. Nada de lo que hemos visto aquí va a forzar estas situaciones. Es decir, aquí es muy levantar el diseño de niveles y el diseño de los eventos especiales que hagamos. La creación de mapas y eventos aportan la variedad necesaria para el evento. Porque son bastante planes las armas y los guías. Es decir, no tenemos clases definidas como podría tener un giroclases. En el que hay un tanque, hay un flanker. Sí que están insinuadas esas cualidades con las pasivas del guía. Pero no están explicadas. Aquí os he puesto unas cuantas imágenes del contenido que generamos. Esta es la serie Panzer. Simplemente para descansar un poco la vista el tanto texto. La serie Samurai Veteran. Y aquí un poco de lo que decía de Lordi Pains. Estas armas todas tienen una versión más... En ambos casos podemos ser realizadas con tonos más grises o verdes. Que son las armas regular. Si no tienen subversiones, esta por ejemplo es Atom. Y esta de aquí es Dragón, que está del centro. Jade, que está de abajo y Cina de arriba. Y volvemos ahora al diseño de niveles. Después de este largo camino. Pero creo que era importante entender cuál es la carga requerida o no requerida en el diseño de niveles. En función del tipo de contenido que necesitamos. Eventos y sostenibilidad. Los mapas nuevos. Consumen muchos recursos. Antes hemos visto que Overwatch... ¿Cuántos había sacado? Nueve mapas, ¿eh? ¿Vale? 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 A dos o cuatro mapas por año. Nosotros estamos al ritmo de un mapa por año aproximadamente. Salimos con cuatro o cinco, he dicho, metí uno en hacer de box. Pero no llegamos a un mapa por año. ¿Vale? Son muy caros que hacer. De todo si son nuevos. Si hablamos de hacer otra mapa de trenes, no hay problema. Pero tampoco es lo que requiere del box. Otro aspecto que puede afectar mucho a la experiencia del jugador y a la variada son los nuevos de juego. Consumo de recursos es medio. De hecho es aquí donde se ha dedicado fuerza en el último año para ampliar la experiencia del jugador. Y la realización de eventos es casi gratis a nivel de producción. Es decir, una vez hecho el nuevo de juego, activarlo, modificar las recompensas, hacer que eso se active todos los turnes, tiene mucho más retorno que un mapa nuevo, seguramente. Nos da más opciones. Salimos con tres modos de juego originales y hemos sacado hasta siete modos de juego antes. Y luego modificación de mapa. Es una opción que existe, pero que también es cara. Algo que se puede tener en cuenta en los pasos iniciales de reproducción es que los mapas están separados para ser modificados en el derecho. Hay mapas que se prestan más y mapas que se prestan menos. Hemos visto de nieve, por ejemplo, algunos cambios de posición, al ser el suelo tan orgánico, son muy caros. Porque hay que revisar todo el arte del suelo, bueno, todo el arte de la zona afectada, pero hay que volver a exportar. El flujo de exportación de la manera de navegación a veces sale mal. Se cae la gente del nivel hacia infinito. Con lo cual, son movimientos que no es que lleguen que si uno lo mueve lo testea el púa y el artista lo acaba de sacar, sino que requiere un testeo bastante intensivo. Con lo cual, digamos que en general, no contribuye a que los mapas se puedan modificar de forma transparente. Aún así lo hemos hecho, ¿eh? Y cuando son movimientos muy controlados, se pueden hacer. Pero cuando son cambios más drásticos, es más complicado. Vale, y ahora vamos a empezar a hablar de las temporadas y los eventos especiales de Nato. Creo que esto es octubre del año pasado, ¿vale? Tomamos la decisión de enfocar a lo que llamamos temporadas, ¿vale? Acterpux ya llevaba en la Xbox varios años, con un formato un poco diferente, más con eventos del tipo, no sé, activar los modos de juego que teníamos con recompensas especiales, hacer modos de juego en los que había puntos extra por jugar con ciertas armas, y al final todo eso acabó desembocando en lo que son modos de juego más concretos. Entonces ha sido un año, o va a ser un año cuando llegamos a octubre, bastante intenso, porque hemos ido sacando todos estos eventos. Cada uno de ellos se corresponde con un modo de juego, que ahora vamos a ver en detalle, y ha estado bastante bien. O sea, al final hemos aprendido bastante y hemos visto cosas que han hecho crecer al juego bastante, y ha sido muy intenso. Entonces, como comentaba, ha habido diferentes frecuencias de actuación de la Xbox. Hemos estado en un mes, medio mes, y al final nos hemos quedado con dos meses, que es donde estamos ahora, ¿vale? Digamos que cada uno de estos modos se activa durante dos meses, y eso genera la novedad de eventos. La aparición de contenido se escala durante dos meses para generar distintos puntos de interés. Ya hemos dicho antes que tanto el VR como el Xbox son el motor de monetización, con lo cual eso sigue su propio ritmo durante los dos meses que dura cada una de estas temporadas. El objetivo principal, que es el mismo que hemos comentado antes, es la generación de nuevos tipos de gameplay. Es decir, que los jugadores puedan experimentar cosas nuevas y no estén jugando siempre al mismo juego, en el que no hay campeones nuevos como en League of Legends, que pueden modificarte radicalmente la forma de jugar, sino que va a ser el mapa el que te indique que vas a jugar de forma diferente. Vale, empezamos por Nightcablers. Dead Season, Nightcablers es una de las series que tenemos en el juego, que son así como un poco de bullshit, son Gears Spooky. Y este fue nuestro primer evento, el primero que empezamos, y era la primera vez que hacíamos un PV cooperativo. Eran dos jugadores, en el mapa de Motel, en la azotea, y no podían salir de la azotea, ¿vale? Los enemigos aparecían en el mapa, y algunos subían, otros se quedaban abajo, y la idea era resistir a esas oleadas, ¿vale? Modificamos la ambientación para darle ese tono, un poco más Nightcabler, esto salió durante Halloween. Los modos de juego, como he dicho, eran de oleadas, y nos encontramos con que toda la secuencia iba a estar scripteada, porque tampoco teníamos una idea muy avanzada, con lo cual, para que los bots se comportaran de forma más o menos decente, toda la secuencia, 260 bots, creo, estaba scripteada todo. Lo que le pedíamos al jugador le queda jugar con armas de la clase precisión, y acompañamos contenido nuevo en relación a la clase precisión, que son Snipers. Sacamos guías nuevos, armas nuevas, y rebalanceamos por completo, seguido lo que se pudo, la clase de precisión, ¿vale? Para que fuera mejor. Dretos que nos encontramos con esto. El soporte del script era muy básico, ¿vale? No tuvimos tiempo de dedicarle el tiempo que nos habría gustado a tener un script que nos diera más opciones. Teníamos limitaciones en el número de bots que podíamos tener, que eran hasta 10 bots diferentes, y en general, sabíamos esto, pero era parte de la prueba, las armas de precisión no eran muy populares. Con lo cual, parte de forzar al jugador a pasar por aquí era poner una situación un poco extrema en la que alguien tenía que jugar con una arma en la que normalmente no se encontraba incómoda. En general, el evento fue bien, tuvo una buena recepción, y era, por este punto en especial, algo que no se había visto en Afterpool antes, que era juntarte con alguien online y luchar contra alguien. Entonces, he puesto aquí un video de gameplay, de nuestro tutorial favorito. Para que podáis ver un poco de qué iba el tema. Pues estabas encerrado en la azotea esta, y lo que antes eran zonas no jugables del juego, todo eso está en solo ambientación, decidimos reutilizarlo para que spawneran ahí los enemigos. De hecho, esas casas no tenían física ni siquiera, con lo cual tuvimos que ponerles cajas y unas rampas detrás para que pudieran subir, y en general fue un poco qué es lo que tenemos a mano y con qué podemos generar un modo de juego nuevo. Creo que el gameplay este dura unos 30 minutos, no lo vamos a ver entero, pero era más o menos lo que se tardaba en completar todo el loot. Es decir, una vez completado, el jugador, el único reto que tenía era volverlo a jugar para completar un set de misiones que habíamos activado en especial. Que era como, mata mil enemigos, consigue x-x en una misma partida, todo eso. La partida acaba o cuando el jugador llega al final, o cuando ambos jugadores, bueno, si tu compañero muere y tú aguantas, puedes respawnear. Entonces, básicamente, consiste en eliminar con el sniper a los enemigos que van apareciendo, que son cada vez más duros, y en algunos puntos del streak, hay enemigos que suben por la cadera. Tú no puedes subir, pues están bloqueadas con una cuña, para que no puedas subirte, pero ellos sí que pueden saltar dentro de la batería. Con lo cual, he generado esa situación en la que tuve la principal es un sniper y tenías que recurrir a tu arma secundaria para solventar la solución. Vale, la siguiente, Winter Warfare. Esta ya estábamos en invierno, en esta lo que hicimos es un poco diferente, volvimos a un juego más clásico. Cogimos cuatro mapas y los llevamos enteros. Ya teníamos uno, que era el Snowshit, que hemos visto de ejemplo, en el que ya había nieve. De hecho, aquí es donde lo relanzamos, porque estaba fuera del juego hasta ese momento, por temas de rendimiento, y es la versión que habéis visto ahora, pero se nos enseñó de una feature nueva, que son tormentas de nieve. Y además, las condiciones meteorológicas eran dinámicas, es decir, la tormenta iba a subir y bajando la intensidad, durante la partida. Y podías jugar con una partida en la que había una tormenta horrorosa, y una partida en la que apenas había tormenta. En el modo de juego, se introdujo una nueva mecánica de temperatura corporal, en la que, si no estabas cerca de puntos de calor, te morías de fío. El modo de juego de fondo que había dentro de todo esto, era un tinder. Al final, era buscar al enemigo, eliminarlo y aguantarlo durante los cuatro minutos de partida. ¿Qué le pedíamos al jugador? Que se preparase para el frío. Generamos contenido nuevo, con colecciones de guías de nieve, nuevas armas con mirilla térmica, para que pudieran ver durante la tormenta. Aquí tenemos un pequeño problema, que es que la feature principal del modo de juego es esta, que es tormentas de nieve, y por otra parte, estábamos dando al jugador la posibilidad de usar la mirilla térmica. Con lo cual, toda la sensación que queríamos generar de cuidado que no ves, ahora sí que ves, de repente va cambiando, el apreciar toda la tecnología que estaba aquí echada, nos lo cargamos un poco de esto. Ahora veréis el Dreamplay, pero los jugadores se tiraban todo el rato dentro de la mirilla térmica. Con lo cual, cuando volvamos a usar este evento, el invierno que viene, ya veremos qué hacer. Porque no era divertido, al final era demasiado fácil y nos daba la sensación de estar en un modo de juego nuevo. Sí que tenías esta mecánica al fondo, pero tampoco era el fin del mundo. Y de esto, ahora veréis en la siguiente campaña, pero sí que sacamos algunas conclusiones que intentamos aplicar. Algunos de estos errores, creo que sí los supimos corregir y generamos otros nuevos. Entonces, los retos, el cambio muy drástico en la visibilidad, que hayan que calibrar bien para que no fueran muy molestos, al final quedo solventada por el tema de las nuevas armas con mirilla térmica, y la primera vez que el entorno puede matarte, también un tema muy sencillo para los jugadores, que es que morirte por nada, simplemente por estar caminando. Y tuvimos que calibrar bien el daño del entorno para evitar de más a la prestación del jugador. Al final no, creo que lo dejamos en un punto interesante y no hubo muchas quejas al respecto. Gracias. Ahora os enseñaré los mapas que modificamos para que veáis la miniatura, pero aquí podéis ver más o menos lo que se hizo. No se hizo ninguna modificación de assets de arte, está hecho todo con un shader sobre los objetos. Estas son las zonas de barril que subían tu temperatura corporal, y sí que había un poco de gameplay en el que estas zonas solían estar ocupadas, con lo cual si jugabas de una forma más o menos inteligente, podías encontrar mucha gente de espaldas, pero tenías que arriesgarte a que era una zona muy larga sin puntos de calor y tal. Con lo cual sí que vimos que los jugadores jugaban distinto que al final era objetivo. Aquí veis como va a subir la intensidad de la negra, y creo que de hecho no llevo nada, no combiné ya. Ahora buscaré la miniatura a ver si vemos cómo se ve. Y veis cómo reaccionan. En cuanto se sale de la zona, la temperatura corporal empieza a bajar, entonces tienes que irnos de punto a punto. Dependiendo de cada mapa, intentamos jugar un poco con la distribución de esos puntos, para motivar a que se encontraran en zonas concretas, y hay puntos que en este mapa, por ejemplo, está todo bastante lleno de barriles, pero hay otros en los que están más exagerados, que hay una zona de barril en la que hay que estar. Ahí veis la miliaterra un poco. Que conseguimos que marcar los barriles como calor, y de hecho creo que dependiendo del material del mapa, se ve de una temperatura a otra y podríamos calibrar eso. Y ya está.